El 4 de septiembre de 1969, abierta ya la posibilidad de la línea 1 del metro que partía de Chapultepec a Ignacio Zaragoza, se realizaría el primer viaje. Ahí estaba en un vagón especial el primero del convoy, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, acompañado del entonces regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal. Ahí estaba la expectación que, bueno, pues aguardaba con mariachis la llegada de este tren. El primer conductor del tren se llamaba Juan Cano, él tuvo el honor de abrir el escenario para lo que era el vagón presidencial. Decía tren número uno, vagón número uno, presidencia de la república. Cuando llegó a Ignacio Zaragoza, bueno, pues había aplausos, había verbena, había mariachis, había entusiasmo porque se había abierto al fin, después de tantos años de espera, el tren subterráneo en la Ciudad de México.